Bienvenidos a Hogar de HGTV, un lugar especial para los amantes de la cocina y las remodelaciones. ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, manos a la masa! Aquí le damos rienda suelta a la creatividad. ¡Y es lo más! Cocinamos grandes ideas. ¡Aquí se va a comer! Le ponemos una deliciosa sazón a todo. ¡Cocina Latina! ¡El olor es delicioso! Compartimos como una familia. Y construimos espacios soñados. Tengo ya varias ideas en la cabeza. De aquí voy a sacar la inspiración. Me gusta. Sé parte de este hogar donde convergen sabores. Ideas que motivan. Atrévanse a ríe. ¡Qué bien! Vamos arriba. Y mucho entretenimiento. Yo lo quiero ver. Atrévete a inspirarte. Hogar de HGTV.